No viene nadie, tíos. Esta es la de ganar, eh. Venga. Bueno, parte muy cerca, eh. A la derecha. ¡Derecha! Esa gente va a venir, ya te lo digo yo. Esa gente cae ahí para venir luego a Parada. Pues yo los voy a esperar. A la vez de subscribe, yo les voy a pushear. Los pusen ellos, déjalo. Van a venir ellos, seguro. Sí, sí. A ver, no les voy a pushar a su campón, pero voy a pegar una pose. Templo. Arriba de templo, tío. Los cuatro. Y cuando eso, gritamos Batman. Y saltamos sobre ellos. Joder, menos. Vamos a por el serio, por Dios. Gritamos Batman. Tú imagínate que te matan así, tío. No, ya. Tú estás tranquilo, escuchas Batman. Cuatro tíos locos, tío, y mueres. Bastante épico, tío. Hombre, épico es, hay que decirlo, eh. Es un R de verdad. Bueno, no es que no esté... O sea, a ver, a ver, está bien. Tienes que anotarlas, tío, porque hay que hacerlas, realmente. Hay que hacerlas, hay que hacerlas. Ah, sí, sí, sí. Oye, que si queréis hacerlas, ya lo hago, eh. Quiero otra R, no quiero esto. Car y a KM voy. Vale, esta me gusta mucho. Un por tres. Me gusta más todavía. Yo voy perfecto para hacer el Batman, eh. Voy yendo encima de... de templo. Yo estoy un poco más avanzado, eh. No me voy a mentir. No te gustó el Batman del todo. Sí, pero es que no se les ve con ganas de venir. Hombre, la gente lotea lento. Ya, tú pueden lotear rápido, también. Es como un carajo. Tío, Jesús, somos más de disfrutar el luz. No, a ver, que me toca, tal. Abrimos la puerta, tal. Un poco de noción. Suspense. ¿Para que yo aquí en el siguiente? Sí, ¿no? Necesito una mira larga. Si tuviera una mira larga, iba, tío. Espero... Yo tengo. Una por cuatro. ¿Estás sin lotear? El de la derecha está sin lotear. Bueno, que no han venido, los cabrones. Cayo por aquí, creo. Ahí delante, no. Sí, sí, ya, ya. Pero yo te digo, el delante ya se es lotear. Qué jodido. ¿Por qué no lo has visto en ningún momento? Lo tienes abriéndose a mi izquierda en una roca. Tiramos al colega, echa la roca de aquí. Necesito ayuda. Estoy llando. Ah, pensé que iba a rematarte el cabrón. De momento no. El problema es alguien que venga desde tu derecha. Sí, ahí está. Tengo al lado, en una roca, ¿eh? Y otro por detrás. Allí. Vale, muy buena. Soy revivir, si tenéis humo. Tengo humo. Muy buena. Tengo humo, Jesús. Sí, sí. ¿Por qué no lo has visto en ningún momento? Hola. ¿Qué me ha ido todo el rato? Está detrás de una roca en 120. 160. 160. Yo no acabo dos, ¿eh? Me queda uno, que es el que queda, pero no sé dónde está. Mal lo he hecho con el primero, por Dios. Está cantando info, y de puta, es que lo quiero matar, tío. ¿No te lo mató? Espérate, tengo un mensaje para él. Está tirado un pedo. Es de arriba, la caseta. Lo veo en el árbol, lo marco. Joder, justo este... Muerto. Buena. Vale. Te han tardado 15 años en venir, y vienen justo cuando... Bueno, bueno, ya ni lo intento. Mira, yo iba a lotear con orden, tío, y ya llega la aspiradora. Winspirator. Te dejo el car, ¿eh? Si quieres. No, no, tengo uno, tengo uno, por eso no me rayé tampoco. Solo quería el compensador, tío, pero no, bochado. Jajaja, vale. No hay... Ampliado, necesito un ampliado de AR. Dos ampliados de AR. Yo necesito... Venga, muy bien, sin ser de AR. Chaleco del dos... Fue mucho, y un punto rojo necesitaría. Yo vuelvo a tiempo. Sí, yo extendido de AR, y... Me voy a intentar una bocacha. ¿Te estás volteando, Jesús? Tengo por cuatro de sobra, si queréis, ¿eh? Yo tengo ya. Me tengo que levantar... Dos minutos. ¿Hay punto rojo por ahí, o qué? Había una holo. Ya escondé por aquí, va. ¿Dónde, dónde? Uno de los cadáveres. No sé decir cuál. Tengo yo lo de sobra, ¿eh? Sí, vale. Da un segundo, mira estos dos en un momento. Vale. Ah, se lo ha tirado... Mira esto, lo ha tirado bala por bala. Sí, sí. Me hago cachas aquí, joder. Ya está, ya está. Tengo una bala, tengo una bala. Tien más. Vámonos. Me ha tirado bala por bala, el tío. Es un hijo de puta, ¿eh? No, pero estaba muy ordenado cuando he ido. Había tres kits, uno, uno y uno. Tres bebidas, una y uno. O sea, muy bonito todo. Mira, te lo ponen fácil para que lo repartas entre el equipo, tío. Claro, claro. Bueno, vamos juntos y con sentido ahora, tío. Vamos a darnos una chance de ganar, joder. ¿Quién es sentido y por qué tenemos que ir con él, tío? Es un colega de la infancia, tío. Que, bueno, dijo que quería empezar a jugar al Pug y que... Y que se podía jugar con nosotros. Un acab de... Necesito, ¿eh? Si encontráis, hay TACO2 también. Hay TACO2 aquí, donde estoy yo. Y hay un CAR, por cierto. Y un silenciador de DMR. Falta un ampliado, tío. CAR y silenciador de DMR aquí, ¿eh? ¿Me lo he pillado? Voy a ir con QVU. Casco2, chaleto2... ¿El silenciador de DMR, dónde está? Un pelín más adelante. Ahí al lado, a mano derecha. Mira, carajo. Estoy cogiendo una QVU y tirando un CAR. ¿Cómo te... qué opinas? Estoy orgulloso de ti, man. Lo sé, tío. Poco a poco. Poco a poco. Voy para allá. 155. ¿Eso es a ti? No, no sé quién ha sido. Estoy con caras. No sé a quién ha disparado. No entiendo nada. Es mucha niebla, ¿eh? Dos tíos. Dos tíos delante mío. Igual es un bait, ¿eh? Marca más. No creo que sea un bait. Muerto el tirón. ¿El otro? Mierda, ha matado a Mahama. El otro creo que me lo he inventado. Ah, eso sí. Hay niebla ahí. Y parecía cosas. Han visto doble, han visto doble. Vale, vale, vale. Eso, vamos. Quillo. He hecho que tiene levantado un segundo. Ah, es verdad. Hay un kit abajo, si queréis. No, yo tengo tiempo aquí. Te voy bien. ¿La por cuatro no me va a querer nadie o qué? Yo tengo una ya. Y tengo por tres así. Va a puchar a la cadena y por el uno. También. Tengo por seis y por tres la por cuatro no me va a querer mucho uso. ¿Tiene la autorada en el que se ha puesto? Esperando yo, es que ha intentado seguir. No, estoy andando yo. ¿Cuánto giro, cuánta alfombría te hace falta? ¿O cuánto espacio? O sea, vamos a ver cómo lo digo. Sí, cuántos centímetros para hacer un 360. Sí, das la vuelta menos de una cuarta. A ver, 360, te lo digo. De un 360 es la mitad de la alfombrilla. La mitad. Yo mi alfombrilla entera es un 360. ¿Pero qué tamaño de alfombrilla tenéis? Esa es la pregunta. La mía es mi antebrazo. Desde la punta de mis dedos casi hasta el codo, casi. Sí, yo es la mitad. Un poquito más de la mitad de la alfombrilla. ¿La dais sin levantar el ratón? Yo no puedo dar la guay. Yo de lao a lao. Yo no puedo, yo no puedo. Yo tengo que levantar el ratón, cien por cien. Es más fácil. ¿Cuántos de pez tienes? Un pavo. ¿Ciento cinco? Cuatrocientos. Mierda. Me tienen. Dos tíos. Me ha llevado una. Una knocker. Buena. Una por derecha. Creería que choco contra algo, mi. ¿Tienes un momento, please? De izquierda. Mujer de Jesús, te quiero ver matando, ¿eh? Al lado tuya. Venga, a tu derecha. A tu derecha tienes uno, a tu derecha tienes uno, creo que es un árbol. Si es el que pone que arranco, tú apunta y dispara. ¿Caseta? Sí, detrás. Pero tiene un tío al lado, ¿eh? Mira, qué falso, ¿no? No, no, no. El de al lado estaba muerto. Estoy viendo gente que me hiciste, tío. No sé, sí, sí. No, no, lo tenía al lado, pero que ya lo he matado. Eh, compensate aquí. Tengo, tengo. Apiátelo tú, si quieres. De todo aquí. O sea, de todo. Muy baiste. Nada, yo voy, yo voy bien. Me vais a parar, en verdad. ¿Cómo iba a ir? Me encanta la peña que lleva como cosas de más. Lleva dos compensadores, en plan, lleva como pa' que lo lotes, ¿sabes? Sí, son piñatas andantes. Pa' que cuando palmen se quede contento el que lo mate. Vente aquí, vente aquí, mujer de Jesús. Otro lado. 180. Hay que nadar. Y nos van a estar esperando, seguramente. Vale, un pavo. Dos, dos, treinta. Tres, pavos. Tres pavos. Eso siempre está bien. No tengo nada de cierre. Yo me abriría un poco derecha, ¿eh? No controlo cuando corren con hostia arma. He tirado uno. Uno de las casas, creo. Uno de las casas, Wim. Sí, 100%. Era lo que me iba a decir. Muertos. ¿Buena? Ah, que tiene una piña en la mano el tío. Vale, vale, vale. El último la has matado tú, ¿eh, mané? Sí, claro. Te llegas a levantar. Hay robas, tío. Te llegas a levantar y te mato a ti. Me hubieras echado una bronca que flipas, tío. A un milímetro, tío. A ver. Lleva una. 165, bajando hacia la izquierda. Detrás del árbol. Yo, la verdad, que me moría para zonas, ¿eh? Estamos en zona ya, ¿no? Coño, me refiero a pulsar. Al centro. Luego ripechamos, ¿eh? ¿Esa piña ha sido vuestra? No. Pasos. Muy cerca. 80. Seguro que no soy yo. Seguro. ¿Está un segundo más cerca? En el del nivel, ¿eh? Tiene ventaja. A la derecha puede haber más gente, Wim. A tu derecha. Ah, ya lo sé. Una roca. Muerto. Buena, Carranco. Vale, vale, vale. Está más cerca de vosotros. Vale, vamos a cruzar. Mira, mira, la niebla. Eso sí, ah. El cruzadito. La verdad es que la sudadera esa rosa está guapa con la camiseta larga y tal, ¿eh? Las mallas ya... No me molan tanto, tío. Para sudar, ¿qué me la podría poner, tío? ¿Cómo acuerdas a la mujer por aquí? Creo que están haciendo el switch ya. Olvidarse de mí. Olvidarse de mí. No, no, no. Date acá. Ven con nosotros. Ven con nosotros. No se deja nadie detrás. Vete para acá. Ven con nosotros. Me ha dejado el Keko para que lo mate. Y que no me ha dejado otra cosa. Vale, tú persíguenos. Persíguenos ahí mientras sobrevivas, joder. Está derecha y peña, ¿eh? ¿Qué clase lentes llevo yo, Joel? Pues una que vea a la gente desnuda. Están patentadas. Solamente yo las tengo. ¿Por qué tengo esta vida, what? ¿Tan aguafía? Un poquillo, sí. Un poquillo. Un poquillo, el demasiado que... Hay pirañes. Sí, sí. Estamos dentro aquí. Es puta mierda, tío. Estamos al lado, perfecto. Tengo fe en que se va a hacer hacia nosotros, ¿eh? No veo una... Se va a hacer una mierda, tío. Tienes mucha fe, ¿eh? Ya, yo no veo un carajo tampoco. Sí, normalmente cuando tengo fe pasa lo contrario siempre. No sé qué significa, pero... Puede ser así. Es que te ponen a prueba y eres un mal... No crees, tío. No tienes fe verdadera. Tengo fe ahora mismo. ¿A quién me voy a quedar? ¿Dónde voy a cruzar? Porque tengo fe. Vale, ya está. Ya estoy yo. Un tío es la mía, un tío es la mía. No veo nada, tío. No sé quién me ha dado ni cómo. Estoy revivible. No, estoy en el humo, mal. Si le he dado al... Estoy completamente revivible. Pero caigo rápido. Voy, voy, voy. Emanen, emanen, emanen. Ahí a Mosche me ha dado el pavo ese. Me han dado desde adelante, 240 o así. El M24, tío. No, cómo me ha dado. Yo no tengo humos, ¿eh? Es muy mágico ese, tío, ¿eh? ¿Tiradme humos? Yo no tengo. No, yo tampoco. Está en un árbol ahí tocaísimo, ¿eh? Lleva dos de... Es que son tres o cuatro empezadas. Me ha dado el otro lado, tío. Está muy bien. ¿Buenas? ¿Buenas? Muchas partes, tío. ¿Quién está? Caranco, hay uno. Tengo tres balas. Vale, ven a reírme, caranco. Bueno, que soy el primero, si quieres. Y yo donde estoy, estoy safe. Que no me dan de la otra orilla. Muy buena, caranco. Bueno, tío, soltasteis lastre. Vais a ganar. Y os abandono, ¿vale? Buena suerte. ¡Qué tumbo, eh! Venga, ven a reírme. Adiós, amigo. Gente enfrente. Sí, sí, pero aquí estoy bien. Aquí no me pueden dar. Y gente en la montaña a la derecha, ¿eh? Que van a venir hacia nosotros. ¿Qué cuena han hecho? Es que han pusiado como por las rocas, pero luego no han ido por las rocas. Uf, cuando hay gente en el puente, es terrible. Tentro de ahí. Paso y no hay sub, creo. Sí, 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 sí. Escucha lo mismo. ¿Me tiro? Me tiro. ¡Borde, vamos, borde! ¡Otro! ¡Arbol! ¡Joder! Mi segunda máquina. ¿Otro es la roca, Jaranco? No, y esa ganada... O sea, tiene una ganada él mismo. No tiene sentido. Yo caigo rápido, ¿eh? Muy buena, caigo rápido. Muy buena. Me asusta a mí. Me cago. Ya, 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 ya. Tienes que elegir entre alguno de los... ¿Has hecho ahí? No, bueno, elegir que matara al tío, ¿eh? Más que nada. Dicen que mi mujer ha matado más que yo, ¿eh? Ahí fugirás, ¿eh? No he entendido. O sea, tiene una ganada a sí mismo, tío. ¿What? Hay que moverse, Jaranco. Hay que moverse, Jaranco. Se va la niebla ahora. Justo cuando no creo que se va... ¡Estia, la zona es brutal, ¿eh? Hay que campear a esos. Un poco delante. Lo mato. No, 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 no. Arranco. ¡Aaah! Y que a los otros. Hay que entrar a la zona. ¿Me puedo curar aquí? Un tío a la derecha, a la derecha. Vanga, vanga. Dos setenta, dos setenta. ¡Tres pavos, tres pavos! Intento cruzar, ¿eh? Me curo debajo del puente, ¿vale? Estoy muerto. Yo estoy igual que tú. Yo estoy igual que tú. ¡No! ¿Asoma a la derecha? Ágale. ¿Asomo? ¡No! ¡Cubre! Es algo. Es un tonto. ¿Cursamos? ¡Es momento! Un segundo, un segundo. Un segundo. Más a la izquierda, más a la orilla, güey. No, si la puta es que la otra parte... Si me da una moro. Si me da una moro. ¡Puro soft! Estoy viendo a uno. ¡Cursa, cruza, cruza, cruza! ¡No! Hay gente en sur. En estas rocas estamos bien, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Sí, sí. Pero aquí mata a este pavo. Lo veo. ¿Cómo te centras tú? Lo han matado, creo. Yo me quedo sur. Hay gente al fondo, en dos treinta, ¿eh? Nos quedan tres. No sé si van juntos. Me voy a pillar la espalda, el tío, este. Está rocada aquí. Wim, vente conmigo. Con miedo. ¿Cómo estamos vivos? No lo sé. La providencia. ¿Se pegan? ¿Se pegan? Ha sido para arriba el tío. Vale, vale, vale. Bueno, al suelo. Hay que puse a la derecha, ¿no? Sí, sí. ¿Quién queda yo? Nos queda uno, nos queda uno de puta madre. Me hubiese hecho el dos para uno, el tío ese. No tengo ni casco ni chaleco, ¿eh? Juntísimo. Ahí está, joder. ¡Vamos! ¡Vaya partida, tío! ¡Qué sufrimiento! ¿Cómo fue el calaverto, tío? No lo sé, no lo sé, tío. No lo sé. ¿Quién es? Yo nueve. Oh, yeah. La partida más surrealista es jugar mi puta vida, tío. Sufrió mucho, tío. Me voy a sacar el primer pollo de su vida. No olvides dejar un like enorme si te ha gustado y comparte, que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!